A las diez y media con cuatro grados seis en la ciudad de Buenos Aires, en un ratito llega Fiorella Sargenti, y ahora... Ahora... Sí. Historia de persuasión de Sebastián de Caro. Bueno, esto pasó en el año 1997. Teníamos un amigo que vivía en el barrio de Belgrano. Qué buena onda. Y cuyos padres se iban a pasar el fin de semana siempre a una casa que tenían en las afueras. Entonces nosotros nos quedamos, nosotros nos quedamos, la Lucila Cabo... De Hamptons. Nos quedamos a... Exactamente. Nos quedamos a cargo de un bonito piso en el barrio de Belgrano. Qué lindo. ¿Tu amigo ya participó de alguna anécdota acá? ¿Es ese amigo? Sí, es ese amigo, pero esta es otra historia muy bonita y divertida. Teníamos una conocida, que no era muy amiga del grupo, pero era como... Viste esos personajes secundarios, al que voy a llamar Rafaela, que de vez en cuando aparecía, aparecía para un cumpleaños, aparecía que esto que el otro, con unos pequios. Prominentes, gigantescos, 110. ¿Vos tenías en ese momento 22 años? Yo tenía 22 años. 21 años. Entonces siempre era, che, alguien tiene que hacer algo con esto en algún momento, bla, bla, bla. Y una tarde, un quest, un sábado a la tarde, les digo a mis cofrades, a mis camaradas, éramos tres hombres, y un biberón, les digo, hoy tomamos el té con ella en tetas. ¿Qué? ¿Le quieren ver las tetas? Hoy se las van a ver. No, no, pero no. Chicos, ¿les quieren ver las tetas? Sí, hoy se las van a ver. Bueno, llega a las 17 horas, esta chica, se presenta, nada, pasaba, venía de ver una amiga, como una visita de rutina, absolutamente, ¿no? No existían celulares, no había manera de generar algo más. Sube, y yo arranco un discurso que va por estos lados. Digo, ¿sabes qué estábamos pensando? Que vos sos una gran amiga del grupo. Es verdad. Una persona que nos contiene, que sabe todas nuestras cosas. Duró como 50 minutos, lo que le dije, pero voy a hacer un resumen de un minuto. Vos sos alguien realmente muy importante. Vos tenés con nosotros un vínculo tan grande, y fíjate que hemos logrado trascender algunos valores banales, como lo carnal y como la excitación, ¿no? Es como que ya todos de alguna manera integramos de alguna manera un grupo de amigos que ha podido sobreponerse en una época en la cual uno no puede sí, no, sí, a las amigas que son bonitas, ver como mujeres y bla, 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 bla. Qué lindo. Por ende, me parece interesante que en algún momento conozcamos nuestros cuerpos, y por qué no tener una charla todos desnudos, para charlar de la vida, para corroborar cómo hemos trascendido la última frontera. No lo puedo creer. ¿Sí les parece? Dice ya. Sí, sí, nos parece. Digo, qué sé yo. Imaginate, por ejemplo, que cuando vas a la cocina, agarrás el té y todo, volvés sin remera. Sería como, no diríamos, qué grosa. No, sería espectacular. No lo puedo creer. Termino sucediendo. Paso. Sí. Tomó el té con nosotros en tetas. ¿Y ustedes estaban en bolas? No. Pero entonces sos un chanta, no sos un persuasor. La persuadiste, pero después no te asustaste. Yo le dije a mis amigos que iban a haber tetas, y tetas tuvieron. Yo te prometí tetas. Los que pusieron tetas van a retirar tetas. Y hubo tetas. Historia de persuasión. Y ella, me parece que acá también se junta también la nobleza de tu amiga que dijo, bueno. Una genia. Fija. No hubo. No, 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 ella no pidió nada. No pidió nada, 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 nada. No, 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 no. Bueno, después está la triste historia de cuando jugamos al... No, pero eso no lo pongo. Pero volviendo a la chica, es un buen amigo la chica, ¿no? Sí, claro. Vimos esas tetas, nadie hizo nada, y demostramos que éramos amigos fieles. ¿Qué opinas? Pero, me parece muy bien, me parece muy bien que nadie... Te hubiera gustado estar en ese living. Me hubiera encantado estar en ese living. Bueno, fue genial ese living. No, obviamente me hubiera encantado estar en ese living y ver todo. Entiendo que me hubiera trastornado un poco la situación de... Ah, la mierda. No, no, no. Porque aparte... Teníamos que caretearla. ¿Quién servía el té? ¿Quién hacía las cosas? Ella. Perfecto. Fue una hora y media de ver una mina con 110 y un cuerpo espectacular, y nosotros como bueno, la verdad que me gustaría hablar de política un poco, de fondos buitres. Pero aparte ella es como... Che, estaría bueno que estés en tetas. Ah, dale, ok, pum, y se ponen tetas. No, duró una hora el discurso para el obvio. Hubo que convencer, pero decía como, no sé... No, me escuché porque... Pará, yo lo hablaba como si estuviera diciendo... A ver, la paz en el mundo, el hambre, las diferencias sociales. Las tetas. O sea, era... ¿Me entendés? Eran los premios de la radio. Sos un gran... ¿Era liberación? Sos un gran persuasor. Vos sos un gran persuasor. Tuve que persuasir. Vos para persuadir a la gente, vos para persuadir a la gente, sos capaz de armar las mejores estrategias. Sos un gran estratega también. Me parece que ahí... Bueno, pero ¿por qué? Cristian Nube. Es como un Cristian Nube. Claro, un Cristian Nube de la vida. Ni siquiera. Sos como el tipo que inventó el ajedrez. ¡No! Vos sos una persona capaz de armar una historia e ir desandándola con el solo objetivo de lograr una orgía. Pero ¿por dónde le entraste, digo yo? ¿Por la guerra en el mundo? ¿Por dónde le entraste? Justamente los valores... Abre la camisa. ¿Qué momento? Ella ya volvió sin camisa de la cocina. Porque yo lo que dije es, tenemos que trascender un límite que me parece que todos nos hemos dado cuenta que ya quedó caduco. Eso se llama generosidad de parte de ella también. Yo creo que... Ella sabía lo que tenía y lo quería mostrar. Obvio. Bueno, fuimos todos felices. Muy generosos. Tuvimos un presidente en la Argentina que decía, estoy persuadido cuando quería decir que estaba convencido, que en realidad es todo lo contrario. Estoy persuadido. ¿Estás persuadido? Claro. Pero el tono era de estoy convencido. No, persuadido. No, persuadido. Entonces alguien le dijo algo, señor, que usted está tomando como propio si está persuadido. ¿A qué figura de la historia te gustaría ver desnudo? Ahora. ¿Ya? Solo para saber, solo para saber cómo era su cuerpo por debajo de sus ropas. Uy, a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Sí. A Rita G. La podés ver desnuda, Marilyn Monroe. Sí, claro. Pero en vivo, quiero decir. En vivo. Sí, Marilyn Monroe en vivo. Sí, a mí me gustaría verla desnuda en vivo, a Marilyn Monroe. Me gustaría conocer su prohibidad o no. Era otra época igual, ¿eh? Claro. Fui un remate de ropa de Marilyn Monroe y vi lo que eran sus vestidos. Increíble, lo que era el tamaño de sus vestidos. Vi, por ejemplo, ¿viste esa producción que está en la playa, que le sacan un montón de fotos y tiene como una especie de, ¿cómo se llama? De gamulano, de cosas así, como el que tiene el Lebowski, ¿viste? Parecido. Bueno, vi ese tal cual. Están las fotos al lado y esta vez estaba el guión de una de dos años y demás cosas, diamantes. Pero veíase la ropa y era muy chiquita. Muy chiquita. Y rellenita. Y hoy sería gorda. Una cosa increíble. Bueno. Una historia de persuasión. Sí. ¿Cómo persuadir gente cuando quieran persuadir gente o damos detalles de cómo persuadir? En instantes llega Fiorella Sargenti. Bien, perfecto. En instantes llega Fiorella Sargenti. Me gustaría escuchar a Jack White. ¿Te parece bien? Vos sos feliz y podemos Jack White Lazareto.